Discúlpeme Al fin usted ya es dueño de sus besos Usted la conquistó muy a la buena Mi amor está en el fondo del olvido Que gano con luchar aunque la quiera Yo sé reconocer cuando he perdido Y si despierta Llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Comprenda la señora está mimada Fue yo que con locura la adoraba En pétalos de rosas la acostaba Y si despierta Diciendo que se siente incomprendida Huyendo de su plática aburrida Comprenda la señora es culpa mía Pues yo cuando en mis brazos la tenía Con versos y canciones la dormía Y si despierta Llorando por allá en la madrugada Quejándose quejándose del roce de su almohada Comprenda la señora es culpa mía Y si despierta Diciendo que se siente incomprendida Huyendo de su plática aburrida Comprenda la señora es culpa mía Pues yo cuando en mis brazos la tenía Con versos y canciones la dormía Comprenda la señora es culpa mía